Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía. Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía. Perú hacia nos acompaña... Perú hacia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía. Hay también la Gran Bregaña, África y la tierra mía. Perú hacia nos acompaña, Puerto Rico y Oceanía. Miren lo que yo tengo rato, áílalo, áílalo. Miren lo que yo tengo rato, bajo de una palmera, una sirena cantando el sol de la pechetera. Música Música Dicen que el agua cerrada tiene varias seducciones. La cosa está comprobada, ay, 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 la. La cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones. Y a la sirena está encantada. La cosa está comprobada, que mantiene a tiburones como yo. Me bajó en una bañada, que un pueblo es tanto señor. La cosa está comprobada, que mantiene a tiburones como yo. Música 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 Música